No alcancé ni a salir cuando me dijeron que tenía que entrar De la calle, olvidarme, al colegio, unirme por una pantalla y no me puedo concentrar Con mi abuela, conversar por teléfono, hacerle hola desde lejos Sentada en su balcón, las palomas de la plaza ya la extrañan, quieren una explicación Me aburro como cualquiera, pero sé que es cosa seria, imposible ir contigo a jugar Tu abrazo bien vale la espera Solo quiero que esto acabe y la vida vuelva entera, el invierno siempre tiene un final Mañana será primavera Para el tiempo pasar, agarre un libro regalo de mi viejo Y lo leo sin parar, en la noche se lo cuento a mi mamá cuando ella se va a acostar Aprendí a cocinar, las recetas las anoto en un cuaderno Yo que no hacía ni un huevo, un banquete te voy a preparar cuando nos veamos de nuevo Me aburro como cualquiera, pero sé que es cosa seria, imposible ir contigo a jugar Tu abrazo bien vale la espera Solo quiero que esto acabe y la vida vuelva entera, el invierno siempre tiene un final Mañana será primavera Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ojalá estés bien, estos días para todos son extraños Solo quiero decirte que no te imaginas cuánto echo de menos El tenerte a mi lado Me aburro como cualquiera pero sé que es cosa seria Imposible ir contigo a jugar Tu abrazo bien vale la espera Solo quiero que esto acabe y la vida vuelva entera El invierno siempre tiene un final Mañana será primavera Mañana será primavera